17 minutos he puesto, ¿sabes? Hola, y 12 vidas se van Nos morimos antes, porque mira la de ahí La de aspas que hay Esto es chungo, ¿eh? A ver, como alguien me empuje le reviento, ¿eh? Aviso ya, vamos Camilo Como si fueras la gallina, ¿eh? Mira Camilo, vamos, 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 venga, venga, venga Hola, 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 hola Más degollado Hola Hola, ¿qué tal? Un abrazo ¡Pero no me tires! ¿Qué te pasa, bipolar? Hola Adiós Oye, 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 oye No se puede subir, ¿no? No se puede subir, ¿no? Creo que vamos, venga Que nos vamos a morir antes de empezar ¡Pero loco! ¡Vamos, creo que vamos! ¿Qué estáis haciendo? Creo que nos morimos antes de empezar ¡Madre amor Dejadlo en paz! ¡Dejadlo en paz! No te pongas nervioso, eh Ja, 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 ja Noooo A ver, ¿lo pasáis o no? Tío, pero no se puede subir por aquí, ¿no? ¿Verdad? No, tío. Me vamos a dejar el camino. Olololol. ¡Vale! ¡Hola! Están cayendo... Me voy, me voy. Oh, checkpoint. Uh, normal. Vea cómo se agacha, vea cómo se agacha. Hasta luego. No podréis pasar. ¡No! ¿Por qué me tira? Cago en la mar, tío. ¡Que te muerdo! No. A ver, vamos a seguir. Ololol. ¿Cómo va a ir con esto, tío? ¡Vete! ¡Oh! Vale. Me queda la cabeza. ¡Oh! Ha volado, tío. ¡No me caigo! ¡Hasta luego! Nada, si os estáis matando vosotros solos, ¿eh? ¡Chuta! ¡Tira! ¡Hijo! Acabo de verlo, tío. Espera. Ya ha pesado. ¡Chuta! ¡Tira! ¡Va corriendo! ¡Tira! Otra vez. Se le ha quedado la cabeza enganchado a un palo. ¿Pero sale sin la cabeza o qué? ¿Qué le pasa? Es que está vivo. Me voy, me voy, me voy. Está vivo ahí, ahí abajo. ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Le quedan cuatro miras! Me falta una pierna, Camino. Vamos, haznos sin una pierna. Vamos, te sigo. Voy atrás, eh. Soy el hombre del coco. ¡Haznos sin otra pierna! ¡Vamos, venga! Tengo primera vista desde aquí arriba. Muy bien, eh. Vamos, tú puedes. Si vas lento te va quitando una parte del cuerpo. Vamos. Vamos o te corto. Ay, hola. Que te rajo de arriba abajo. No salta el tonto. Ahí va Camino otra vez para el suelo. Espérate, yo no cojo el puto checkpoint, tío. Estoy aquí. What? Jódete. Hola. Yo lo hago rápido, eh. Bueno, en el suelo también. Muy rápido. A ver. No, no lo has cogido. No, no, está ahí. ¡Camino! ¡No! Se le ha pasado. ¡Ostras! Me falta una pierna, Camino. ¡Pérate! ¡Pero no lo empujes! ¡Pobrecito! ¡No va a llegar nunca! Ya me quedo conmigo. Mira como cogeo. Mira como cogeo, tío. Oye, que estoy aquí arriba. Si, eso. El pago este de Notedran. Notedran. El joromato de Notedran. ¿Qué dice? Mira como ha corrido malo, tío. ¿Le ves desde aquí? Sí. Bueno, me he tapado unas cajas, pero sí. Mira. A ver. Me falta una pierna. Pasa la patacoja ahí como si se te fuera la vida en ello. Vamos. Camilo, tú puedes. ¡Peseo! Demasiado bullying ha vivido Camilo hoy. Es que mira que es fácil, tío. Se me acabaron las vidas. Se cae, tío. Madre mía. Mantente vivo ahí. Mantente vivo ahí, anda. Sigo vivo. Sigo vivo. Mierda. Me cae. ¿Pero yo por qué no he llegado al puto checkpoint, tío? Porque te has encenegado con Camilo. ¡Para que eres tonto! Hola. Vamos. Yo veo el nombre saltar, ¿lo ves? Eh, 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 eh. Ya sé Camilo en el suelo, tío. Sí que vivo. Ahí no es el checkpoint, eh. Ah, es verdad. Puede haber sido por eso, tío. ¡Eh! Se ha muerto, Camilo. Eh, me falta, me falta la mitad de mi puerto. Me falta la mitad. ¡Hola! Os estoy esperando. ¿Dónde es? Ya la has cogido, ya. Está ahí. Es por aquí. Está ahí, que está ahí. Es por aquí. ¡Hola! Aquí arriba. Ah, vale, que estabas ahí. Creía que estabas más atrás. ¡Hola! ¡Hola! Vale, y me muero aquí, ¿sabes? Estoy una rana. ¡Oh! ¡Oh! Mi cabeza ha salido por los aires. Y... Vale, ya estoy. ¡Uh! Vale. 3, 2, 1, salga. Camilo, no me veas, eh. No me veas, eh, Camilo. Espera, espera. Que te veo. Eso no vale hacerlo, eh. Que te estoy viendo. ¿Por dónde se sale aquí, tío? Ah, por aquí, vale. Ololololo, cuidado. ¡Ay, mierda, tío! Pero esto, pero esto... ¿Dónde está el... ¡Oh! He cogido el checkpoint, chaval. He, 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 he! Has cogido el checkpoint sin brazos y sin piernas, eh. Si. Soy un torso. ¡Ah! Si me agarra la vida. A ver, Pati, súbete ahí. A ver. A ver qué pasa. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Lo que tienes atrás. No, he muerto. Soy un... Soy un gusano. ¡Ah! ¿Qué? Olololo. Mierda, no. ¡No, he muerto! ¡Ey! ¡Socorro! Te has quedado en medio un bueñe Fuá, chaval, salpicado y todo ¿Dónde está? Ahí lo viene Mierda Pero no, no lo viene ¡Mierda! Pero que... ¡Hala! Vale, ok Pues nada La he elegido Y te queda una vida ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo me he muerto, tío? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Eh, ¿por qué has sacado un pepino? ¿Qué? ¿Has sacado un pepino? ¿Qué pepino? ¿Qué dices? Tenías un pepino debajo Sí, te tiraron un pepino, no sé por qué ¿Por qué? Ah, vale, que tengo que venir aquí arriba, ok, ok Sí, es de muelle a muelle De muelle a muelle porque es de muelle Jodo, Camilo, que bien Hola ¿Qué? O sea, lo que está haciendo este bicho Yo no en la vida lo he visto, ¿sabes? Lul Madre mía, pero que... No, la Diana No pierdes nada del cuerpo No pierdo nada Tengo que llegar a la Diana esa ahí arriba, tío Oh, he llegado Oh, 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 oh What? Hay que bajar hacia abajo Esto es lo de Diana Jones Hay que subir y bajar ¿Cómo bajo yo por aquí, tío, sin matarme? Baja directamente ahí por tu derecha Ahí está lo verde Vale, vale, vale Eh... Ahí estamos Ahí estamos Oh Vamos Pero, ¿pa' dónde tengo que ir? Me dices de pimiento Ahora, ahí, para abajo directamente Cuidado las bombas ¡Ah! Nooo ¿Pero sigue viva? ¿Qué? ¿Qué? Lord, he visto el cuerpo bogeado, tío Sigue viva Sigue viva ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! Llegó muriendo, tío Me ha dejado la vida ahí Qué bueno, estoy buenísimo, tío Qué guay I like it Unicorn Zombie Apocalypse ¿Qué? Qué l laAME ¿Qué? Lo que